Hola a todos, me consultabais en un vídeo anterior que cómo era para comprobar un puente de diodos en una placa. Ya que el mismo, por ejemplo, cuando tenemos identificados cuáles son positivo, negativo, por lo tanto, si positivo está aquí, negativo está aquí, las otras dos entradas son las entradas de alterna, o cuando es un puente de este tipo, que claramente sabemos cuál es cada uno de los patillajes, lo podemos identificar claramente, pero el tema se complica cuando volvemos a los diodos clásicos, a los diodos antiguos. Pues sencillamente, lo suyo es que os hagáis el diagrama, que os hagáis el dibujo. Y aquí, en lugar de hacerlo en papel, pues lo he hecho en plan chapucilla, un poco al lado. Sabemos que en un puente de diodos tenemos dos entradas de alterna y la salida de positivo y la de negativo. Por lo tanto, lo primero que os aconsejo es que busquéis en la placa que identifiquéis cuál es cada uno de los terminales, cada una de las patillas. Por lo tanto, si miráis la placa a contraluz, colocando una bombilla por debajo, la miráis al aire, veréis cuáles son los puntos de entrada, los que une un terminal con otro, lo que nos permitirá identificar cuál es entrada y cuáles son salidas de positivo y de negativo. En este caso, tenemos el cable de entrada que pasa a través de un fusible y une ya directamente con el transformador y después de este, con la parte de los diodos. Pues nada, por el lado de la placa, es tan fácil como dibujarnos cuáles son las conexiones comunes de los diodos. Que en este caso, viene una pista desde este diodo hasta este otro y otra pista que viene uniendo estos dos diodos. Por lo tanto, tendremos un drenaje de salida negativa, un drenaje de salida positiva y por el otro lado, un drenaje de salida negativa y un drenaje de salida positiva. ¿Cómo lo comprobaríamos? Pues sencillamente, ponemos un terminal polarizando correctamente uno de los diodos. En este caso, vamos a colocar en el del extremo. Comprobamos cada uno de los diodos y vemos que no nos da, no nos debe dar cortocircuito con ninguno de ellos. Estamos mirando a la salida negativa, al negativo. Pues comprobamos un diodo, comprobamos el otro, comprobamos el siguiente y comprobamos el último. Vemos que todos nos dan medida y ninguno da cortocircuito. Nos pasamos al diodo de al lado, salida positiva, por lo tanto, invertimos los terminales. Aunque sea la salida negativa, positiva, mejor dicho, para polarizar el diodo debemos utilizar el terminal negativo. Y volvemos a hacer la misma configuración de antes. Comprobamos uno, comprobamos otro, comprobamos otro y comprobamos el último. Así, seguidamente, haremos lo mismo para todos los diodos. Ninguno nos tiene que dar cortocircuito. Y el último. ¿Qué tendríamos aquí? Lo dicho, hemos comprobado todos, etcétera, etcétera. Los dos terminales de entrada. Por supuesto que los dos terminales de entrada nos van a dar cortocircuito, ya que los mismos están unidos. Si medimos en este lado, en la entrada del puente, tal como veis, nos da un corto. Porque hay una pista que une estos dos diodos. Lo mismo que sucede con estos otros dos, que también hay una pista que los une. Pero lo que no debe darnos cortocircuito es entre los dos extremos de los diodos. Es decir, entre su entrada de alterna y su otra entrada de alterna. Entre estos dos puntos no debe darnos cortocircuito nunca. Por lo tanto, a la hora de comprobar un puente de diodos, si nos situamos a su salida, ya sea la de positivo como la de negativo, la que os guste más, comprobando todos los diodos con su otro extremo, no debe darnos en ningún momento un cortocircuito. En este caso está claro, porque era un puente de cuatro diodos, pero por ejemplo, en este otro le tenemos igualmente cuatro diodos más uno, tenemos cinco, he mirado el trasluz, he comprobado cuáles son las entradas, que sería esta con esta, las salidas de negativo la tendríamos aquí, pasando a través de un segundo diodo, y la salida de positivo la tenemos allí. Por lo tanto, nos situamos a la salida y comprobaremos todos los diodos. Que tal como he dicho antes, ninguno debe dar cortocircuito con la salida. Comprobamos y ya por último. Nos ponemos en la otra salida de positivo y exactamente lo mismo. Comemos las puntas, que estaba polarizando mal. Ahí lo tenemos. Lo dicho. Comprobamos con otra salida, aquí sí que nos da, porque este ramal con este es lo mismo, tenemos la misma pista, que ya la he dibujado aquí, pero comparado con los otros, tal como veis, no hay ningún otro corto. Que realmente esto no es un cortocircuito, es la pista que une. Igual que pasaría con esta otra. Este terminal con este, están unidos por una pista. Por lo tanto, la ayuda principal a la hora de comprobar un puente de diodos, es que miréis al trasluz, por los dos lados de la placa, os dibujéis dónde están las entradas y dónde estarían las salidas de positivo y de negativo, y a partir de ahí, realicéis la comprobación del puente. Espero que os sirva de ayuda. Saludos para todos.